Las luchas son una traición aquí en México, los luchadores venimos representándola desde el comienzo del siglo pasado, pero realmente estamos organizados desde 1930. En su inicio, la lucha libre mexicana se ha caracterizado por ser un espectáculo en el que dos gladiadores entran al ring y llegan hasta sus límites para dar un show lleno de realismo, color y acrobacia. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!